Tenemos una entrevista aquí, pero antes de déjeme invitarlo, los invito a Home Depot donde comprarán todo para su hogar a los precios más bajos. Aprovechen el piso Caruso Marca Lamosa de 50x50, primera calidad color beige a solo 89 pesos el metro cuadrado. Además, toda la tienda a 20 meses sin intereses con tarjetas de crédito participantes. Los invitamos a la carrera 2K, 5K, relevos Tarahumara de Home Depot que se llevará a cabo el día 16 de febrero del 2014. Inscríbanse en cualquiera de las tiendas de Home Depot, Revolución, Torres, Cumbres, Fundadores, Sendero o Miguel Alemán. Home Depot, les desea muy feliz Navidad. Home Depot, haz más ahorrando. Tenemos la presencia del padre, ¿cómo se llama usted? Juan Sánchez Hernández. Juan Sánchez Hernández, pégase aquí. Igualmente, señorita, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Cómo se llama? Astrid Vázquez. Astrid Vázquez. La reina de las ferias y turismo Bustamanta. La reina de las ferias y turismo de Bustamanta en Nuevo León. Muy bien. ¿En qué reposo se prepara? Don Robert, pues primero agradecer este espacio y para su amable auditorio, les venimos a hacer una invitación muy especial para que sean parte de nuestra historia como pueblo de Bustamante. Tenemos a nivel religioso un Cristo que está por cumplir 300 años. 300 años de fe, 300 años de amor a esa comunidad y que ahora el pueblo se vuelca sobre esta bendita imagen. Y tenemos por autorización del obispo Gustavo Rodríguez Vega, que es el obispo de Nuevo Laredo, esos pueblos pertenecen a los dioses Nuevo Laredo, el poder festejar al señor de Tlaxcala por tres años. Ya este año 2013 lo hemos festejado en grande, nos falta en 2014, en 2015, hay muchos eventos en torno al señor Tlaxcala. Y queremos que la comunidad lo sepa y que nos puedan acompañar, yo creo que hay que apostar por el ritmo religioso. El pueblo es bello, el pueblo de Bustamante, pero nuestra joya esencial es esta bendita imagen, el señor de Tlaxcala, un Cristo emblemático que junto con el señor de la capilla de Saltillo y el Cristo negro de la inspiración de Nuevo León, son iconos de fe para el Nuevo Laredo. Ok, ¿y por qué es Tlaxcala? Ah, caray, tengo la pregunta, fíjese, yo soy tlaxcalteca, el pueblo de Bustamante, en su historia, en sus 300 años, nunca había tenido un cura, muchas errores en tlaxcalteca, el señor me ha concedido estar en estas tierras, mi familia es de Tlaxcala, los tlaxcaltecas tienen que ver mucho con la evangelización de la parte del norte del país, donde quiera que llegaban ellos, dejaban como signos, como testimonios cristos como este. Él tiene la oportunidad de estar... ¿No tiene una foto o algo? Sí, a ver, para conocerlo por lo menos y decir al público, porque dice un dicho, dice bien padre, de la vista nace el amor. Claro que sí. A ver, necesitamos un buen camarógrafo para que lo tomen, está preciosa la imagen, mira, está mucho, muy bonita, para que la tomen desde aquí, ahí va. Sí, ahí está. Se llama el Cristo de Tlaxcala. El señor de Tlaxcala. El señor de Tlaxcala, perdóname. No, tómala bien, tómala bien, no, está bien. Tómala bien. Eso es, así, abierta, completamente. Se ve un Cristo, se ve una obra de, ¿qué le podemos llamar? ¿Escultura? Sí. ¿Verdad? Claro. De las de sabor antiguo. Muy antiguo, ¿verdad? Más de 400 años de existencia. Eustamante, 300. Ok. Pero de existencia, más de 400. Cuando llega al norte, esta imagen ya era vieja, ya era un Cristo viejo. Ok. Y aquí se restauró y tuvimos la fortuna de que...